¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo que me mando tu nombre? A ver, désela bien fuerte. ¿Cómo están? ¡Bien! No, no, todas las chicas mami vamos a decir bien buenas otras. Ok, a ver, yo les pregunto. ¿Cómo están? ¡Bien! Bien buenas otras. Hola a todos los papis. Bien guapotes, ok. A ver, ¿y cómo? No, no, no. Como siempre... ¡Bien! 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 ¡Ay, qué la música! ¡Ay! A ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Eeeeh, por qué llora! ¡Por qué llora! ¡Ya perdí! ¡Ay, ya, ya!